¡Suscríbete al canal! El tema de hoy va a ser una fuente suplidora de 13.8 voltios DC de esta página que encontré hace unos días atrás. He estado loco por subir videos, pero no he hecho ninguno. No tenía nada que cubrir, solo decidí estudiar las fuentes suplidoras. Básicamente es lo que estaba. Los últimos videos es acerca de eso, de fuentes suplidoras. He estado revisando el diseño. Hice una PCB con referencia a una placa que se pudo ver claramente y pude más o menos clonearla. Se puede decir que sí, la clonía de nuevo. Aquí tengo la simulación. La simulación es solamente para ver dónde uno está ubicado en cuestión del circuito. Ahora mismo yo le puse el circuito de Crowbar ayer. Ayer yo iba a subir el video, pero no lo hice. Tuve muchas interrupciones o decidí hacer un video con calma hoy acerca del circuito. Así que básicamente el Astron, que por cierto, déjame buscar el esquemático de la fuente suplidora. Déjame ver. Está aquí. I know I got it here. Yo lo tengo por aquí. Es que tengo tantas cosas guardadas. Es este modelo en específico. Hay modelos que tienen más transistores que en inglés le llaman pass transistor. A lo mejor uno de ustedes ya sabe lo que estoy tratando de decir. El pass transistor. Esos son los que se encargan de recibir la corriente gruesa, gorda, que viene de la fuente rectificadora de diodos que está acá. Pero este circuito es diferente ya que tiene unos embobinados especializados para alimentar el integrado. Si se fijan bien, el diodo 1 y el diodo 2 son los que alimentan el capacitor C1 para alimentar el integrado. Si se fijan bien, el punto, el pin número 11 y 12 ellos, el R14 es 330 ohmios y R15 es de 43 ohmios para alimentar el integrado. Entonces también tiene un diodo de protección que es el diodo 6 que se le agregó más adelante y el CR6 también es otro diodo de protección para el pin número 12. Eso es lo que le agrega protección al integrado para que no se vuele. El voltaje de rectificación después del diodo 1 y después del diodo 2. Por supuesto, el TAP central está aquí, que es el voltaje de referencia 0 o ground. Este es tierra, el pin número 7, que viene siendo el TAP central. Entonces, el mismo C1, que son aproximadamente unos 29 voltios sin carga y 25 con carga, alimentan el colector del transistor que es el TIP29, que es muy importante. Ese es el que activa la base de todos los transistores corcha-lata, que el número de piezas es el 2N3771, son muy importantes. Todos los transistores de esta ocasión, el más importante es el Q2, que es el que se encarga de activar los pass transistors. Entonces, tiene una resistencia de cerámica de alambre, que es 0.1 a 10 vatios, que se encargan de, básicamente, balancear la corriente entre ellos, por si acaso uno de los transistores conduce más que el otro. Luego, el pin 2, que está en la tarjeta, va a detectar cambios de la carga en el pin 3. Esto es muy importante que esté conectado. Luego, este circuito que se compone de R6, 2.2K, R5, que es el DUNK, y R3, este es el que se encarga de ajustar el voltaje y llevarlo al voltaje deseado. Por ejemplo, es de 11 a 15 voltios, si no me equivoco, estaba leyendo la información. Este circuito que está acá es el que se encarga de controlar si hay alguna falla del integrado que está enviando un voltaje mayor de los 15 voltios. Este transistor, perdón, esto no es un transistor, esto es un diodo SCR1 controlado, MCR225, este es el gate, el ánodo y el cátodo. Básicamente, lo que va a hacer es que cuando se active, va a enviar el voltaje positivo a tierra, llevando el fusible F1 a que se abra. Va a empezar a calentarse y se va a abrir el fusible F1, es de 8, 5 amperes, perdón, el otro modelo es de 8 amperios. Yo le puse eso en la simulación, pero no me está haciendo, no se está activando por alguna manera, aparentemente sea por otra razón que no se está activando. Por ahora, en la simulación trabaja muy bien, tuve que poner todos los valores. Este es para la RS20, que por cierto no puse la... déjame colocarle el nombre, yo no se lo puse. Este es para el Astron. No hay muchos videos, me puse a buscar videos en español, en verdad solamente hay un caballero que lo estaba reparando, es la única persona que yo vi que creo que le puso un potencímetro porque el que tenía anteriormente estaba defectuoso y le colocó un potencímetro que viene siendo R5 de 1K. Al hacer el estudio, tomé imágenes de ciertos videos que pude lograr ver la placa con más detalles o pude lograr transferir el diseño a la PCB. Esto es por pura práctica, no quiere decir que lo vaya a hacer. Ya lo he mencionado muchas veces, el dinero mío está bien corto, no tengo ninguna entrada de dinero. Apenas me llegó la llave de Google Accent y pude activar lo que es cobrar, pero recuerden que eso solamente funciona si recibes... Ya tienes 100 dólares de balance, entonces ellos te envían un cheque. En este caso yo lo que tengo son 10 dólares. No importa, no estoy recibiendo dinero, pero al menos esta información puede ser que sea útil para los que están empezando la electrónica. Y más con esta aplicación, este programa de Spring Layout 5 o 6 ayuda mucho a hacer la práctica de la electrónica. Ahora voy a mostrarles unas imágenes o videos. El problema que tiene la PCB en el diseño es algo de sentido común. Es difícil poner tú la mano debajo porque así que va instalado. Aunque ustedes no lo crean, así va instalado. Voy a poner un video de un caballero aquí, pero déjame quitarle el audio rápidamente. Este caballero, que por cierto tengo que poner los enlaces de sus videos para que ellos no se molesten. Este es el video del caballero ese. Dice, se llama Derry Leader Astron RS-35A. Este es el video, tengo que buscarle el enlace y espero que no se moleste si muestro. Este es el de más corriente. Este es un power supply bastante pesado. Le voy a mostrar ahora. El diseño de la PCB. Ok, el transformador es inmenso, es bastante grande. Parece un transformador que se usa para cargar la batería de un auto, lo grande que es. La PCB se monta de esta manera con los elementos componentes hacia abajo. El problema es que R5, el acceso es un poquito como que da miedo poner la mano debajo de la PCB para ajustar el potencímetro R5 de un K. Sería un poquito riesgoso. Yo sé que el voltaje no es tan alto. Es como entre 22 a 24 voltios DC después de la rectificación y filtración con capacitor, que viene siendo C5. Este que está acá es C5, lo ven claramente, es C5. Este es el capacitor principal para reducir el rizado. Y aquí está el potencímetro. A mí se me ocurrió, el problema, tengo un más pequeñito problema. A mí se me ocurrió poner un potencímetro que puedas ajustarlo en ambos lados sin ningún problema. Porque le puse un orificio para que el destornillador pueda pasar y así puedas lograr ajustar la PCB. La PCB no importa en qué lado estés, puedes ajustar el voltaje de salida. Básicamente eso fue lo que yo hice. Tiene un orificio. Y espérate, perdonen por eso. Es que yo tengo PCV. Oh, PSV. Perdonen por eso. Este... Oh, sí. No estoy usando Lola porque desafortunadamente el programa no me está trabajando bien. Este está saliendo como una línea bien fea y no entiendo por qué. Y... Anyway, yo voy a continuar con mi canal. Quizás si lo arreglan, lo de la aplicación de Lola, pues entonces continúo con Lola. Pero por ahora yo soy el operador y estoy cargado del canal. Eso tengo que subir video. Ok. Esto es lo que están viendo aquí en pantalla. Es... Esto es un baristor de 150 voltios. Esto es lo que hace que... La función de él es para proteger el primario en caso de que haya un voltage surge que sube mucho el voltaje. Un ejemplo de que se pase de los 120 voltios. Esto es lo que hace que protege. Creo que he visto videos de que en un demo de que se quema. Esta vaina se quema. Este... Está bien sucio. Yo quisiera conseguir uno así. Un power supply. Aquí está removiendo los capacitores. Si se fijan bien, al fondo están los dos diodos de rectificación. Pero este no. Este es el crowbar. Este es el que protege la fuente subidora. Está separado. Muchachos, yo lo desarmara. Le metiera una lija. Aquí están los dos diodos. El otro está tapado con este capacitor. No se ve. Este... Vamos a ver. Vamos a continuar aquí. Ahí están los dos diodos. Se ve claramente. Dos cables amarillos. En los dos diodos. Esta es la salida positiva. Va al positivo acá. Y el tap central es este de aquí. Este es el que suple el voltaje cero. Referencia negativa. Voltaje cero. Vamos a la simulación. Para mostrar la salida. Yo lo estaba ajustando. Y vamos a llevarlo... Creo que yo le cambié el valor a una resistencia. Si no me equivoco. Ahí hay 13.0 voltios. Déjame ajustarlo a cómo va. Vamos a llevarlo a 13.8. Si es posible. Vamos a ponerle aquí el... El multímetro. Ok. 13.4. Ahí está. 13.4. Vamos a continuar llevándolo... Al voltaje deseado. Que es 13.8. Ok. 13.79. Casi, casi. 13.8 voltios DC. Ahí está bastante bien. 13.8 voltios. En este es diferente porque tiene más transistores de pass transistors. Pero el esquemático sirve para también un transistor hasta 6, hasta 8 transistores. Creo que 6. Para mí es que 6. Yo estaba leyendo la información. Aquí lo dice. Que son... Deja a ver. ¿Dónde fue que yo lo leí? Ajá. Dice. 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 Cree. SIT. SIT. Rectifier. Or DIRO bridges. One or two... Filter capacitor. This creates about 22 to 24 volts. Básicamente crea entre 22 a 24 voltios DC. Y baja un poquito como a 18 voltios. Con la carga. Y creo que hay una sección que menciona el número de transistores. déjame ver, ¿dónde es que lo mencionaba? en esa parte de los transistores no lo puedo ver ok bueno, ya mencioné de la resistencia que la función de ella es para más o menos ecualizar de que uno de ellos si conduce más, pues balancea el flujo de corriente esto es el filtrado final el circuito de crowbar tengo la PCB en este caso, si yo fuese a hacerlo homemade, sería diferente porque requiere que le pongas una rectificación de 4 diodos porque el transformador que vayas a tener, no va a tener a menos que si lo consigues si consigues un transformador que salgan 18 voltios AC y tiene un embobinado extra de 43 voltios o 40 voltios no requiere que le pongas estos dos diodos que están acá pero si no lo tienes pues obligatoriamente tienes que poner estos dos diodos para crear el voltaje de que son aproximadamente los 29 voltios para alimentar el integrado que es muy importante el integrado y el transistor Q2 que es el que se encarga de activar la base de los transistores como la placa no tiene esta resistencia no en todos los modelos tiene una resistencia acá después del emisor decidí agregárselo depende del esquemático puedes poner un alambrecito un puente y eliminar el 2.4 y que siga de ahí o ponerle la resistencia de 2.4 ohm ahí este que más a ver si puedo oh si en el diseño la PCB original tiene diferentes tamaños de pitch distance tengo que buscarle otros más porque tiene tiene uno ok aquí hay uno dos tres tres diferentes tamaños de capacitor de lata de esos de tornillos tengo que buscar más opciones de para tornillos por ahora le tengo la distancia de es 22.20 milímetros y el orificio es de 5.80 un chispitito más grande por si acaso para que tenga un poquito de juego y también le agregue un capacitor pequeño de 10 milímetros en caso de que quiera usarlo para hacer un power supply pequeño no tan grande y le agregue una resistencia de sangrado de 33k el valor es muy alto posiblemente puede ser menos no tiene que ser 32k puede ser 22k porque el voltaje es muy pequeño el voltaje eso vamos a calcular eso de una vez ok vamos a pensar en eso si le pongo una ok yo se lo había puesto el bleeder resistor aquí vamos a ver cuál es el consumo el flujo de corriente que tiene no esto es gran si lo pone gran no hace nada este vamos a ver el flujo de corriente que tenga se supone que es en serie lo estoy haciendo mal vamos a hacer una cosa aquí le voy a poner un amperímetro para ver cuánto el flujo de corriente que tenga acá que es lo correcto si esto es gran se puede poner aquí pongo el amperímetro voltaje DC y medir la corriente a ver cuánta corriente pasa 757 microamperes son muy bajitos necesita que sea un poquito más digo el valor de la resistencia que sea menor eso vamos a meterle 22k a ver 22k para que así descargue el capacitor 1.1 miliamperes bueno bueno se puede hasta bajar hasta más ¿qué tal 16k? 16k 1.5 miliamperes y ese capacitor es de puede almacenar bastante corriente yo pienso que 10k o 12k vamos a poner 12k 2 y pico está bien 12k para que vaya descargando lentamente 12k yo no quiero que se estoy pensando estoy pensando 12k 12k 6k 6k 6.5k 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 vamos a ver si lo sé debería ser cálculos matemáticos para que sea más eficiente lo que estoy haciendo pero está bien eso es algo rápido eso no la función la función la función es solamente desangrar el capacitor 3.8 miliamperes está bien para que vaya descargando lentamente 3.8 para que no se caliente tanto la la resistencia yo creo que ahí está bien vamos a meterle 6.5 mientras tanto después más adelante 6.5 2.5k bueno 6k5 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 está bien para que vaya desangrando esa es la función solamente para que desangre la corriente almacenada que está en el capacitor y aquí como pueden ver claramente aquí se soldan los cables en estas almohadillas del positivo de la salida de la de la rectificación de diodo que hay aquí capacitor y esto es ground todas las conexiones que ven aquí esto es todo tierra acá aquí yo puse 23 deberían deberían ser 24 voltios aparentemente no lo corregí vamos a ponerle 24 voltios que es el voltaje más o menos aproximado que va a caer ahí bueno voy a finalizar el video lo voy a subir tal y como está esto es solamente estudio de la fuente suplidora y les agradezco a los que se hayan suscrito a mi canal recientemente voy a continuar subiendo videos como referencia solamente referencia solamente eso es la la idea bueno que pasen un buen día y espero que les guste este video acerca del astron rs raya 20a o también sirve para r el rs raya 35a bueno que pasen un buen día ok bye un buen día o 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 Gracias por ver el video.